Hace tiempo atrás Yo te conocí Yo me enamoré Muy pronto de ti Era tarde fue Cuando descubrí Que tú no querías Ni un poco de mí Ahora te vas, te vas de mi lado Tú me has dejado en la soledad Ahora te vas, te vas para siempre Tú te has quedado siempre en mi mente Porque te fuiste amor Que te vaya bien Adiós Hace tiempo atrás Yo te conocí Yo me enamoré Muy pronto de ti Pero tal vez fue Cuando descubrí Que tú no querías Que tú no querías Ni un poco de mí Porque me engañaste Siempre te pedí Siempre te pedí Toda la verdad Ahora te vas, te vas de mi lado Tú me has dejado en la soledad No te vas, 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 Gracias por ver el video.